Barney y sus amigos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 123 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesita Él también te ayudará si crees en fantasía La cajita de música, Suiza Ay, Barney, tú mejor siéntate por aquí No queremos que alguien te compre en la venta de cochera Aquí hay más cosas, Holly Gracias, Ben ¿Hay más adentro? Sí, hay varias cosas ¿Qué opinas tú, Barney, amigo? ¿Hay algo que quieras vender? ¡Wow! ¡Hola! ¡Barney! Hola, chicos Están muy ocupados hoy Sí, tendremos una venta de cochera Con todo lo que ya no necesitamos Y lo que ya no nos queda Supongo que todos tienen algo en casa que ya no usan Estos serán míos Vaya, ¿alguna vez fui tan pequeña? Y estos eran mis zapatos ¡Vaya! Ahora míralos Creo que ambos han crecido mucho ¡Claro que sí! ¡Cresco cada día un poco más! Lo hago mientras duermo También crezco al jugar Entre más grandes Soy más cosas Puedo hacer Estoy creciendo ¡Y tú también! Siempre al crecer Nos hacemos Más grandes No pequeños También crece nuestra vista Entre más grandes Entre más grandes Soy más cosas Puedo hacer Estoy creciendo Estoy creciendo Y tú también Siempre al crecer Nos hacemos Más grandes No pequeños También crece nuestra vista Entre más grandes Soy más cosas Puedo hacer Estoy creciendo Y tú también Estoy creciendo Y tú también Al crecer Pueden hacer Más y más cosas No solo se hacen Más grandes También son mejores Cada día Hola chicos Hola Kiyoko Hola Ben Hola Holly Miren ¿No es bonita? ¿Qué pasó Kiyoko? ¿Tu casa se encogió? ¿No entendieron? Su casa se encogió Es pequeña Era un chiste ¿Sí? Sí Ben Qué buen chiste Contaste ¿Es una caja de música? Ajá Es mi regalo De cumpleaños Y me lo enviaron Desde Suiza Escuchen Oh qué interesante ¡Guau! Tiene un perueno ¡Qué maravillosa canción! ¡Me dan ganas De bailar! A mí también Gracias Bien hecho Ben Gracias Arriba Abajo Derecha Izquierda Y terminamos Ben Eres tan gracioso Gracias Es su intento Haremos una venta de cochera ¿Nos ayudas? ¡Claro! Bueno Hay más adentro Pero necesitamos otra caja Yo llevo esta Muy bien Vamos por lo que falta Pondré esta donde esté a salvo Oigan Espérenme ¡Ya voy! Disfrútalo Muy bien hecho Sí ¿Este es un buen libro? Ese era uno de mis favoritos ¿Cuánto cuesta? Solo 20 centavos Bien Me lo llevo Pasen y lleven Esta fantástica marioneta La quiero Y también este Un momento Los voy a poner en una caja Son 45 centavos Gracias Aquí tienes Espero que te guste Gracias Aquí hay más dinero Gracias, Barney Por nada Guau Escuchen ¡Cuánto dinero! ¿Tú qué dices, Barney? Suena como un millón de dólares ¿Verdad? Tal vez no sea tanto, Ben Pero creo que hay muchas monedas ahí A ver Hay de a centavos De cinco centavos De diez centavos De veinticinco centavos ¿Tú qué clase de monedas tienes? Pip Tengo moneditas de distinto valor Aquí sobre la mesa las escucho sonar Pequeñas y grandes de distinto color De distinto valor A mis moneditas las escucho tintinear Las escucho tintinear Yo tengo muchas monedas Con estas moneditas ¿Qué es lo que puedo hacer? Si voy a una tienda, algunas cosas compraré. Tal vez una pelota o también un globo rojo. Un libro, unos bloques o un dulce muy sabroso. Tengo moneditas de distinto valor. Aquí en mi bolsillo las escucho sonar. Pequeñas y grandes de distinto color, de distinto valor. A mis moneditas las escucho tintinear. ¡Las escucho tintinear! Tengo moneditas de distinto valor. Aquí en mi bolsillo las escucho sonar. Pequeñas y grandes de distinto color, de distinto valor. A mis moneditas las escucho tintinear. ¡Las escucho tintinear! ¡Las escucho tintinear! Diecisiete dólares con treinta y ocho centavos. Diecisiete dólares con treinta y nueve centavos. ¡Uh! ¡Eso es mucho dinero! Hay que dividirlo y todos podremos comprar algo. ¿Acaso pasa algo, Kyoko? No encuentro mi caja de música. Recuerdo que la dejé aquí en la mesa. Yo la puse en una caja para protegerla. ¿En una caja? Sí, en la que... ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? Le di la caja a una niña para llevar sus cosas. ¿Con mi caja musical adentro? Ven, qué descuidado. Oye, no lo hice a propósito. Fue un accidente. Se la llevó con mi caja de música que me enviaron desde Suiza. Lo lamento tanto, Kyoko. ¡Oh, no! ¿Cómo pude cometer un error tan grande? Bueno, todos cometemos errores a veces. Tranquilízate, Ben. Te voy a mostrar. No puede ser, cometí un error. ¿O qué es lo que pasará? Si se llegan a ver, ¿qué es lo que dirán? Ya no sé cómo debo actuar. Cometer errores es una forma de aprender. Cometer errores nos ayuda a crecer. Así es, todo el mundo se equivoca. Quiero confesar que empiezo a temblar cuando cometo un error. Y también siento ganas de llorar cuando las cosas salen mal. Cometer errores es una forma de aprender. Cometer errores nos ayuda a crecer. Así es. No te preocupes, no debes temblar. Todos nos podemos equivocar. Sé cuidadoso y ya verás que las cosas mejorarán. Cometer errores es una forma de aprender. Cometer errores nos ayuda a crecer. Cometer errores es una forma de aprender. Cometer errores siempre nos ayuda a crecer. Ven aquí, Ben. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedes tratar de encontrar la caja de música. Sí, claro. Eso es lo que haré. Kyoko, voy a encontrar tu caja de música y te la devolveré de alguna forma. ¿Sabes a quién se la diste? Pues... No. ¿Y entonces cómo vas a encontrarla? Bueno, solo... Usaré el dinero que gané y te compraré otra. Ay, Ben. Es que me la trajeron desde Suiza. Gracias. Pero es inútil. Veré si puedo animarlo un poco. Muy bien. Espérame, Kyoko. Oh, Ben. Sí, Barney. Tal vez podríamos conseguir otra caja de música. ¿Dónde? Podríamos hacer un viaje a un lugar como, tal vez, Suiza. ¿De verdad, Barney? ¿Iremos a Suiza? Claro. Solo necesitamos un poco de imaginación y esto. El libro de los viajes. Así es. Existen tantos lugares que visitar. Hay tantas cosas que ver. Con la imaginación es posible. Muchos lugares ir a conocer. Y aquí vamos ya. De nuevo a viajar. Hay un mundo por descubrir. Y habrá gran diversión. En cualquier situación. Una aventura para ti, para mí. A un amigo o dos vamos a conocer. Y veremos cómo suelen vivir. Un viaje de aventuras vamos a comenzar. Sé que nos vamos a divertir. Muy bien. Y aquí vamos ya. De nuevo a viajar. Hay un mundo por descubrir. Y habrá gran diversión. En cualquier situación. Una aventura para ti, para mí. Ya llegamos, Ben. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Esto de verdad es suiza, Barney? Claro que lo es. Guten Morgen. Significa buenos días. Las personas aquí hablan varios idiomas y en esta parte de Suiza hablan suizo-alemán. ¡Oh, eso es genial! Oye, mira para allá, Barney. Jamás había visto unas montañas tan grandes. Suiza tiene muchas enormes y bellas montañas. Tiene nombres graciosos que aprenderás en la escuela. Sí, ¿cómo cuál? Bueno, están el Mandelhorn, el Elsenhorn, el Ilenhorn, el Xhorn, y la Cazón, y la Lue, y la Ruinette. Oh, ahí está BJ. ¿Hay una montaña llamada BJ? No, es nuestro amigo BJ, y también Ruinette. ¡Guten Morgan! ¡Guten Morgan! ¡Guten Morgan! ¿Qué hacen ustedes dos en Suiza? Pues vinimos a esquiar un poco. ¡Y a deslizarnos! ¡Exacto! ¡Y a escalar montañas! ¡Olerizo! ¡Oh, este lugar es totalmente fantástico! ¡Sí, genial! ¡Esa suena bien en serio, pero la verdad está helando. ¡Tal vez pueda ayudarte! ¡Gracias! ¡Sí, eso te mantendrá caliente! ¡Y abrigado! ¡Cuando mis dientes empiezan a castañar, es porque el frío llegó! ¡Wow! ¡Cuando tiemblo y me estremezco por una ligera brisa, es porque el frío llegó! ¡Cuando veo como humo en el aire con mi aliento! ¡Realmente me divierto y no me importa que haga frío! ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso! ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡Si la tierra se cubre con blanca nieve, es porque el frío llegó! ¡Si los árboles tienen copos de nieve, es porque el frío llegó! ¡Usando un gorro, bufanda y guantes! ¡Me siento calientito y elegante! ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡El frío llegó! ¡Quisiera ser un oso con abrigo de pelo muy esponjoso! ¡El frío llegó! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble esto, Ben! ¿Cómo se llaman estas cosas tan largas? Pues se llaman cornos alpinos. ¡Oh! ¿Pueden tocar una canción con ellos? Sí, claro que sí. Grandes compositores como Mozart y Brahms escribieron música para estos cornos. ¿Les gustaría escuchar una melodía? ¡Sí, bien! ¡Claro! ¡Será excelente! ¡Qué gran minuto! ¡Verdad, Ben! ¡Guau! ¡Me encantaría poder dar un besos! ¡Genial! ¡Suena profundo, pero dulce! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Eso fue maravilloso! ¡Sí! ¡Es fabuloso! ¡Qué bonito suenan sus cornos! ¡Es cierto! ¡Dankishen! ¿Qué significa gracias? ¡Qué bien! Imagino que lleva mucho tiempo aprender a tocar así. Nosotros practicamos mucho. ¡Sí! Creo que tenemos que practicar más. ¡Enseguida! Entiendo. Pues gracias por dejarnos oír los cornos alpinos. ¡Sí! ¡Dankishen! ¿Y cómo se dice adiós? ¡Auvidersen! ¡Entonces! ¡Auvidersen! ¡Entonces adiós! ¡Auvidersen! ¡Hasta luego! ¡A cualquier parte del mundo que vayamos hay toda clase de sonidos que podemos oír! Sonidos felices, sonidos tristes, altos y tranquilos. También hay sonidos divertidos y raros. Los ruidos raros los son aún más si los vuelves a escuchar. Tal vez escuchaste el eco. ¡Un amigo quiere jugar! ¡Hola! ¡Me o mai! ¡Me o mai! ¡Tiddle, dadle, do! ¡Tiddle, dadle, do! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Cu, cu, cu! ¡Me o mai! ¡Tiddle, dadle, do! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Qué ruidos tan raros! ¡Qué divertido! ¡Los ruidos raros los son aún más si los vuelves a escuchar! ¡Tal vez escuchaste el eco! ¡Un amigo quiere jugar! ¡Hola, Ben! ¡Pickle pie! ¡Pickle pie! ¡Coco, do, do, do! ¡Coco, do, do, do! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Cu, cu, cu! ¡Pickle pie! ¡Coco, do, do, do! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Uu! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Los ruidos raros los son aún más si los vuelves a escuchar! ¡Tal vez escuchaste el eco! ¡Un amigo quiere jugar! ¡Hippity high! ¡Hippity high! ¡Yorudorudú! ¡Yorudorudú! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Cu, cu! ¡Hippity high! ¡Yorudorudú! ¡Tiki, taka, tic, toc! ¡Cu, cu, cu! ¡Qué divertido! ¡Yorudorudú! ¡Bien! ¡Uy, eso fue excelente! Por poco lo olvido. Debo buscar una caja de música para Kyoco. ¡Una caja de música! ¡Ay, Kyoco, le por allá! Es un juego que los niños juegan en Suiza. Se llama No Mines Atrás. Se parece a Los Encantados, ¿verdad? Oh, disculpa. ¿Podemos jugar con ustedes también? ¡No! ¿Oh, sí? A las personas en todo el mundo les gusta jugar. ¿Qué clase de juegos te gustan más? ¡Sí! ¡Wow! Si juntos estamos, mejor disfrutamos los juegos y la amistad. ¡Vengo para atrás! Es sensacional todos juntos jugar o cosas nuevas imaginar. Podemos correr o podemos cantar. Saltar y trepar es algo genial. No hay nada mejor en el mundo que jugar con nuestros amigos jugar. A todos les gusta jugar con nuestros amigos jugar. ¡Mira cómo duro, Frank! Muy divertido resulta jugar. Si lo haces, no te aburrirás. Inventa un juego que sea algo nuevo. Enséñaselo a los demás. Uno que en el parque se pueda jugar. O cuando en casa te debas quedar. No hay nada mejor en el mundo que jugar. Jugar con nuestros amigos jugar. A todos les gusta jugar. ¡Con nuestros amigos jugar! ¡Excelente! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias por dejarnos jugar con ustedes. ¡Eso fue muy divertido! ¡Pero ahora estoy listo para ir a esquiar! ¡No, yo también! ¿No quieren ir con nosotros? Lo siento. Tengo que buscar algo para una amiga. Bueno, me quedaré a ayudar a Ben. Pero ustedes dos vayan. ¡Vamos, primo! ¡Directo a las montañas! ¡Hasta pronto, BJ! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Diviertanse! ¡Nos vemos pronto! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡Debo buscarla! ¡Debo buscarla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Huelo algo delicioso! ¿Tú lo hueles, Barney? ¡Claro que lo huelo! ¡Huele a delicioso y fresco! ¡Chocolate! ¡Vaya, vaya! ¿Te gustaría probarlo? ¡Sí, por favor! Aquí tienes. ¡Gracias! ¿Has oído que comemos más chocolate en Suiza que en otras partes del mundo? ¡No me sorprende! ¡Es fantástico! Es chocolate de leche hecho con la leche de las vacas de nuestras praderas. ¡Y veo que tienes muchas galletas! ¡Oh, sí! ¡Horneadas apenas esta mañana! ¡Qué rico! ¿De qué son las galletas? Tengo galletas de manzana. Estos son panecillos de canela. Estos tienen mucha miel. Y estas son unas galletas de Navidad llamadas Mylanderly. ¡Se ven y huelen delicioso! ¡Oh, oh, oh! ¡Súper estupendo! ¡Oh, oh, oh! ¿Quieres probar las galletas también? ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! ¡Las galletas son un bocadillo delicioso! ¿Qué clase de galletas te gustan? ¡Oh, vaya! Alerta, 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 son unas galletas que vamos a preparar. Alerta, alerta, son unas galletas y muy ricas quedarán. ¡Las cortamos, las decoramos, pronto que ya las quiero probar! ¡Mmm! ¡Sí, le voy a poner su chiquito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Alerta, alerta, son unas galletas! ¡Con leche saben genial! ¡Wow! ¡Alerta, alerta, alerta, son unas galletas y saben fenomenal! ¡Las cortamos, las decoramos, ahora las podemos disfrutar! ¡Yobby, yobby! ¡Alerta, alerta, son unas galletas y muy divertido será! ¡Huelen delicioso! ¡Sabran sabrosos! ¡Van a oler rico! ¡Muy crujiente, seguro que darán! ¡Wow! ¡Alerta, alerta, son unas galletas y muy divertido será! ¡Muy divertido será! ¡Mmm, esas galletas estuvieron deliciosas! ¿Blanquesan? ¿Y qué los trajo a Suiza, amigos míos? Buscamos una caja de música como... de este tamaño, con forma de casa. ¿Usted ha visto alguna así? ¡Oh, sí! Las he visto en la tienda de la esquina. ¡Wow! ¡Estupendo! Pero, lo lamento, esa tienda está cerrada hoy. ¡Qué mal! Bueno, gracias por tu ayuda. No hay de qué. ¡Auf Fiddersen! Espero verlos luego. Bien, gracias. ¡Hasta pronto! Lo lamento, ¿ven? No podré encontrar la caja de música ahora. Pero lo intentaste. Lo intentaste porque te importa tu amiga. Sí, pero se va a decepcionar cuando le diga. Bueno, eso no lo sé. Volvamos a casa, ¿quieres? Vamos, Barney. Muy bien, vamos. Tranquila, él la traerá. Gracias, Holly. Sí, no te preocupes. Hola, chicas. Lo siento, Kyoko. No pude encontrar la caja de música. Lo intenté. En serio, lo hice. Busqué por todas partes. Está bien. ¿De veras? Sé que no la perdiste a propósito. ¿Significa que aún somos amigos? Claro que sí. Y creo que serán amigos para toda la vida. ¡Qué bien! No, arriba y abajo. Derecha, izquierda y abajo. Disculpen. Esto estaba en mi caja, pero no sé quién la puso ahí. ¡Mi caja de música! Gracias. Sí, danke, Sean. ¿Qué? Significa gracias. Por nada. Fue muy lindo de tu parte devolverla. No hay problema. Hasta luego. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Tengo mi caja de música otra vez. Vamos a enseñársela a los demás. Voy contigo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, niñas! ¡Hasta luego! ¿Sabes qué, Barney? Cuando haces algo por un amigo, eso te hace sentir bien. ¡Claro que sí! Creo que lo haré más seguido. Hacer cosas por nuestros amigos es solo una de las muchas formas en que decimos te quiero. Te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Mi cariño es para ti. ¡Hoy nos divertimos! Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor, con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Te quiero mucho, Ben. Hasta luego, Barney. ¡Oigan, chicas, espérenme! ¡Hasta muy pronto! ¡Alguien! ¡Gracias! ¡Solvergando! 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 ¡Gracias! ¡undra no! Gracias por ver el video.